tik tik y regalos y es básicamente un beat tap que tenemos por aquí por la ha일�la el tema misma una mascotita no se porque deja una mascota porque no recuerda ver jugado nunca este juego pero tenemos una mascota deciros que vamos a ir pasando por Todos los planetas, lo primero que voy a tener que hacer Va a ser ir recogiendo el carbón Para poder alimentar Digamos a mi jetpack, para poder Subir con el jetpack, entonces Básicamente nos ponemos encima del carbón Bueno, la mascotita, más que nada Es como que la mascotita se come el carbón A ver, ponte aquí, venga la mascotita Se come el carbón, y yo luego puedo Volar con el jetpack, vale, vale, vale Creo que vamos pillando un poco el tema La verdad es que no tengo ni idea de como va el juego Pero vamos a ver por aquí que nos pone need help Pues sí que necesito un poco de help, la verdad A ver, how do you get the How do you get fuel Get fuel by going near energy sources Spread across the map, your pets will have Vale, sí, es como que mi mascota Cogerá el fuel por mí, ala, y esto ¿Qué es? Batteries Oh Ala, y aquí vendo el fuel, vale, vendo el fuel Y me dan dinerichi, vale Y entonces yo puedo Comprar dinerichi A ver, comprar 10.000 Por 129 Robux Comprar Me acabo de comprar 10.000 de dinero, vale Y con 10.000 de dinero Puedo comprarme Que supongo que estará aquí Enchantments, vale Me puedo comprar Ah no, esto es para comprarme Ala, 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 ala Live, live, live Quiero la, la tienda Respawn, map Upgrade jetpack Me cuesta 100 Vale, upgrade Vale Close Upgrade Upgrade Madre mía Mi jetpack es buenísimo No Lo he hecho mal Tenía que hacer más grande la mochila No el jetpack No Mierdi Tenía que haber hecho primero Bueno, pues no pasa nada Mira, me compro aquí 20.000 Monedas Y entonces Lo que voy a mejorar Va a ser básicamente Mi tanque de fuel Upgrade fue el tank Oh, infinito fue el tank Oh, 1.400 Robux Pero que me estás diciendo Imposible 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 is nothing Eso no se puede O sea, es demasiado dinero Lo que me está pidiendo ahí 16.000 Bueno, mira De momento tengo 600 Que ha mejorado bastante mi tanque Así que vamos a intentar conseguir cosillas Vale Vamos a intentar conseguir cosillas Ostras, pero es que tengo que estar al lado de cada Es un poco lenta mi mascota, ¿no? A ver, mascoti Buy more pet space No Quiero comprar una mascota directamente Pet inventory Pet indie techs Pet indie techs Index, no indie techs A ver, fricas Uh Que puedo conseguir también dinero gratis Vale, entonces lo que tengo que básicamente Va a ser comprar huevos de mascotas Para que me toquen mascotas buenas Y yo pueda conseguir mejores cosas Pues espérate Porque me voy a comprar una mascota buena Buy Vale, la mascota más cara vale 700 Básicamente lo que voy a hacer Oh, mira que bien Creo que me ha tocado una rarity Básicamente lo que voy a hacer Va a ser comprar mascotas Comprar, 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 comprar Para poder conseguir cosas mucho más rápido Porque es que si no No voy a acabar en la vida Y me toca una normal No puede ser, ¿eh? Necesito La mejor de las rarities A ver Venga un shiny Rare Equip Vale, me lo equipo Genial Perfecto Mastodonte Vamos a comprar la última Venga, vamos ahí Venga, vamos ahí ¡Hola, hola! Y me toca un vampirito Vale, perfecto Ya tengo todos Así que vamos a darle a pets Y A ver cuál es mejor Hits per se con tres Vale Y como sé yo cuáles están equipadas Penguin Un equip Un equip Un equip Un equip y un equip Ah, es que están equipadas todas ¿O cómo va el tema? Close Quiero cerrar ¿Cómo cierro el chat? Never mind Que no Que no Que me quiero salir de aquí Tengo equipadas todas las mascotas Vale, pues entonces ¡Olo, olo, olo, olo! Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Venga, venga, venga Atacar, atacar, atacar Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Venga, ataca Ataca Vamos ahí Vamos ahí Madre mía Ahora sí que voy rápido Ahora sí que voy rápido Corre, corre, corre por aquí Vamos Vamos Acaba con todo Vale, 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 vale Está todo controlado Está todo controlado Vale Vale Madre mía El problema es que Molaría que pudiera distribuir Digamos las mascotas En plan mandar una mascota A cada sitio Porque así yo creo que iría Mucho más rápido Así es como que el proceso Es mucho más lento ¿No? Creo, eh No lo sé No tengo ni idea Voy a probar a volar Voy a probar a volar Mira, 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 mira ¡Eh! Hay algo Hay algo Hay algo Tómalo Tenemos placas solares también Vamos Placas solares para mí Placas solares para mí ¡Ah! Espérate que hay un parkour entero Hacia arriba de cosas ¡Ah! No te creo O sea Yo si ahora de repente ¡Hala, hala, hala, hala! A ver Yo si invito a subir aquí Ahí va Ahí va Pero entonces me puedo ir ya Hasta la estratosfera Espérate Mira Mira, 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 mira ¡Pum! Y aquí estoy O sea He subido muchísimo Y de hecho De hecho creo que puedo intentar llegar A la siguiente isla O sea Voy un poco justo de fuel Voy a coger Todo el que pueda por aquí Para recargar un poquillo Porque si no tengo miedo De que me caiga en medio del vuelo Pero no pasa nada, no pasa nada Porque recargo por aquí Vamos a recargar Vamos a intentar llegar a 450 Yo creo que como mínimo Como mínimo 450 Y yo creo que sí que puedo llegar, ¿eh? Vale, ya tenemos 450 Genial Vale Vale, yo creo que No me la voy a jugar directamente A la grande Voy a subir primero a esta ¡Eh, eh, eh, eh! No puede ser Me he caído hasta abajo del todo A ver Subo hasta aquí Vale, y si me la juego A subir hasta arriba Vamos Vamos ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Y toma! Y llegamos al siguiente mapa Compañero Pero Si yo vuelvo directamente Hasta el siguiente Vale Vale, vale, vale Pues tengo una idea Tengo una idea Me voy a comprar una mascota De las chetas Que estaba de 2.500 Y entonces Esto tiene que ser ya Vamos Tiene que ser lo más de lo más A ver Vale Equip Vale Me la acabo de equipar O sea, tengo 50.000 mascotas O sea, no sé cuántas mascotas Puedo llevar encima Pero es que me he equipado Un montón Vale, equip también Ah, Max Pets Vale, vale, vale Tengo que Vale, tengo que Un equiparme alguna Vale Pues Eh Mira Esta me la un equipo Un equip Y esta Me la un equip también Esta me la equip Y esta me la equip Vale, perfecto Perfecto Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, no problem It's easy A ver, sell fuel Vendemos el fuel Vale Y me compro Otra mascota más Voy A ver Que me da por aquí Equip Genial Y ahora me voy a comprar Una más La última No, mira No me la voy a comprar No me la voy a comprar No me la voy a comprar De hecho No me la quiero comprar A ver, ¿dónde está? Pets Aquí No, tío Que Ay, que rabia Quiero un equiparme La maldita mascota Básica Esta Un equip Y me quiero equipar Esta Genial Y esta Bueno, esa me la dejo de momento Vamos a comprar un poco de dinerito Vamos a comprar aquí Uy, pero de full tank Es que el infinito fue el tank Me llama O sea, sinceramente me llama Hemos venido a jugar, ¿no? Hemos venido a jugar Infinity fue el tank Compré ahora Me lo he comprado Me acabo de comprar el tank infinito No puede ser Me acabo de comprar el tank infinito Vale, 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 vale Se me acaba de ir la pinza Se me acaba de ir la pinza Completamente Pero completísimamente O sea, me acabo de gastar 1400 rubux En comprarme lo mejor Para que vosotros podéis verme Llegar súper lejos Y ahora, de hecho Madre mía Es que no me lo creo Es que lo que acabo de comprar O sea, ¿hola? Acabo de comprar Demasiado Pero demasiado Demasiadísimo A ver Vamos a intentar volar Vamos a intentar volar Vamos a volar por aquí Hasta esta Vamos a volar por aquí Hasta esta Y aquí voy a empezar a coger Todos los molinos que pueda Tenemos la siguiente isla Súper cerca Yo voto por intentar conseguir Bastante fuel Como para poder volar A la siguiente isla Y irnos directamente A la máxima que podamos O sea, hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que intentar llegar A la más alta posible Me gustaría llegar a la luna Pero no sé si voy a llegar a la luna Así que Vamos a intentar llegar A la más alta que podamos Vale, a ver Tenemos 400 por aquí ¿Vale? Vamos a intentar coger Todo, 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 todo Tenemos 500 Es que ahora tengo un tanque infinito O sea, realmente puedo coger Lo que me dé la gana Vamos Vamos Tengo 600 Venga, 700 700 700 Venga Pujamos por aquí Pujamos por allá 800 800 Y subimos a la siguiente isla Vamos Vamos Confío 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 Toma Toma Tenemos tanques nucleares En esta No 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 puedo coger los tanques nucleares Mis mascotas no pueden coger los tanques nucleares No te creo Ah, tengo que recuperar el jetpack Ah, vale, vale, vale Recuerda el jetpack No pasa nada Ah, Get More Cash Pues Get More Cash Tampoco pasa nada 500.000 No, no, no 5.000 Robux No, no, no Ala, ala No, no, no Lo siento Pero a tanto A tanto no, eh A tanto no podemos llegar Mira Acabo de gastarme otros 1.000 Robux Y ya no me puedo gastar más O sea, me estoy gastando demasiado O sea, no No It's not possible Upgrade jetpack Venga Uf 49.000 cuesta Uuuh 49.000 Ya está, eh Ya está El siguiente me cuesta 100.000 O sea, el siguiente No se puede Es inviable Madre mía Los tanques Los tanques nucleares Madre mía Lo que tardan en recogerlos Y eso que mis mascotas Son pros, eh O sea, estoy flipping Estoy flipping so much Mira, la mascota esa Me vale 10.000 La mascota esa Me vale 10.000 Y yo creo que me la voy a jugar A comprármela, eh Porque si me toca una Si me toca una potentilla ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Me la juego? ¿Me la juego o no me la juego? ¿Habéis dicho que sí, verdad? ¿Habéis dicho que sí? ¡Me la juego! Compramos mascota del espacio Es una mascota lunar ¡Oh! ¡Oh! Me ha tocado una épica Es una araña Sí, es una araña La odio Pero me ha tocado la épica ¿Vale? ¿Cuánto me da? 3 y 3 Vale, pues me voy a quitar Al que me da 2 y 2, ¿no? Vale, este es el peor Este es el peor ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Plasma Gifts 500 Fuels El fruto 350 ¿Qué fue? Look at Jetpack 6 Es que yo, por ejemplo ¿Puedo desbloquear los jetpacks gratis? O sea, no puedo, ¿no? O sea, yo si vendo aquí Si vendo aquí mi fuel Que vendo mil y pico A ver Vale, he vendido muchísimo O sea, ¿no me ha regalado ningún jetpack? No, pues no, la verdad Me pide Me pide Madre mía Me pide la virgen pura Me pide 100.000 De dinero Es que me pide muchísimo dinero O sea, ¿cómo me va a pedir 100.000 por un jetpack? O sea, ¿estamos locos o qué? O sea, ¿cómo carajos Puedo yo pagar 100.000 por un jetpack? No puedo No puedo It's too much for me A ver Venga, mascotas Por favor, coger los tanques Que son muy lentas A ver Mascotitas Mascotitas, mascotitos Venga, por favor Coger los tanquecitos Vamos ahí Vamos ahí Me la juego Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar Porque no aguanto más en esta isla ya Me la voy a jugar para arriba Me la voy a jugar para arriba Vamos Vamos Me la juego para arriba en 3 Me la juego para arriba en 2 Cojo este tanque y me la juego Cojo este tanque y me la juego Me la juego para arriba en 1 ¡Ehhh! Me la juego en la siguiente isla 800 600 400 No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar ¡Oh! Hemos llegado A la nuclear Base nuclear Completada Estamos en una especie de ovni ¿Qué? Vale, 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 vale Se puede, se puede subir Se puede subir Tenemos que conseguir otra vez 800 Yo creo que va a ser lo que necesite Para poder subir hasta ahí arriba, ¿eh? Porque si no me parece a mí Que va a ser un poco Complicated Así que vamos a coger esto por acá ¿Ah? Vale Por favor, por favor Recarga Recarga Recarguen Please, recarguen Vale, tenemos 700 Ya, de hecho, mira De hecho, voy a Voy a llegar a A 1200 Por si acaso Vale Vale, 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 vale Tenemos, de hecho Voy a llegar a 1500 Estamos diciendo ¡1500! Voy a acabar con Todos los visiones que hay en este ovni Vamos Por favor Quiero recogerlo Porque hay algunos que no se recogen No lo entiendo No lo entiendo Hay donde están nothing Vamos 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 que no vamos 1300 Vamos 1300 Vale 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 1500 Subimos 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 a la siguiente isla Vamos, vamos, vamos 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 Pum Ya estamos en la siguiente isla Recogiendo plasma Recogiendo plasma Pero ¿Dónde estamos ya? Estamos en Marte Estamos en Marte Pero ¿Esto qué es? O sea, de repente estamos en Marte O sea, un día estás en tu casa En tu sofá Y al día siguiente estás en Marte Recogiendo plasma en medio del espacio Pues así es la vida de un youtuber Así es mi vida Ahora mismo estoy en Marte Vale Vamos a recoger un poquitito de plasma Y cuando tengamos un poquitito de plasma Si queremos lo vendemos Porque la mascota de aquí Es cara de narices Me cuesta 50.000 O sea, no sé que me sale más rentable Si compro una mascota Voy a intentar llegar a la siguiente isla Porque es que Es que no lo sé Pero es que esto Esto es muy difícil, ¿eh? O sea, esto Ojito 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 saltón, ¿eh? A ver Vamos a ver a cuánto está la siguiente isla La siguiente isla Está Está muy lejos Yo a la siguiente isla no llego ya, ¿eh? O sea, mira Vamos a intentar de hecho hacer un reto Yo voy a coger 3.000, ¿vale? Si os parece bien Voy a coger 3.000 de fuel Y me voy a ir volando directamente a la siguiente isla ¿Que llego? Bien ¿Que no llego? Pues no he llegado Pero el intento ha quedado ahí O sea, se ha intentado Que lo importante es intentarlo, ¿eh? La intención es lo que cuenta Yo siempre digo lo mismo A ti te hacen un regalo bonito A ti ese regalo no te gusta Pero, oye Lo ha intentado O sea, lo ha intentado O sea, al menos ha puesto de su parte Ha intentado buscar algo que te gustase Te lo ha regalado Y si no te gusta Pues lo siento Pero el intento es bonito El intento es bonito Así que Te lo compro El intento vale Vamos allá Vamos a conseguir el plasma Vamos a conseguir el plasma Quiero el plasma No el bidón Quiero el plasma Tenemos 3.000 ya Vale, hacemos un pacto, ¿vale? 3.300 Porque es que yo no me fío Aquello está muy alto 3.300 Os prometo Os prometo que 3.300 Vamos allá Vamos allá Volamos Volamos No voy a llegar No voy a llegar Baja rapidísimo No llego No llego No llego Si llego Si llego Si llego Si llego, no llego Si llego, no llego Si llego, no llego Si llego, no llego Y llegamos Justísimos Compañero Tenemos Antenerium Ala No puedo Mi jetpack no me lo permite Mi jetpack no me lo permite Y el siguiente jetpack cuesta 99.000 Estamos locos What happened here? O sea, no entiendo Estoy ahora mismo donde estoy Estoy en Estoy en Neptuno Neptuniam O sea, ya no sé ni en qué Mira los mapas Next He pasado de la tierra a la isla flotante He pasado de la isla flotante a la luna He pasado de la luna a Marte He pasado de Marte a Neptuno Y el siguiente Pues todavía no lo sé Porque todavía no hemos llegado Estamos en Neptuno Madre mía Me flipa este mapa Vale, a ver Oye, realmente Sí Realmente yo creo que ha llegado la hora Ha llegado la hora de deciroslo Tengo que confesaros una cosa Y es que Si queréis ver una segunda parte del jetpack Cruzando planetas y cruzando mundos Vais a tener que dejar muchos likes Porque yo, amigos Abandono aquí Me tengo que ir Os tengo que dejar Os quiero un montón Os llevo mi corrasado Pero tengo que abandonaros Porque es que el reto que me pide aquí Es muy grande Yo no quiero que este vídeo dure 5 días Así que voy a tener que jugar fuera de cámaras Para conseguir más fuel Y poder volar más Porque es que si no es invayable O sea, esto no se va a poder hacer Mirad Yo hago el intento de llegar al siguiente planeta Pero es que ya me he quedado sin fuel O sea, esto Se agota súper rápido Así que lo he dicho A ver Espero que os haya gustado un montón este vídeo Si os haya gustado Reventad el botón de like Compartidlo con todos vuestros amigos Y si queréis ver El próximo episodio De Volando por el Espacio Con el Jetpack Pues reventad el botón de likes Compartidlo con todos vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chao Bye Y antes de que te vayas Quiero decirte que puedes hacer un clic En la izquierda O puedes hacer un clic En la derecha Pero tienes que hacer clic en alguno Que yo me entero de todo Y si todavía no te has suscrito al canal Pues obviamente Suscríbete Y activa la campanita Adiós